El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Habiendo nacido Jesús en Belén, de Judea, En tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén también y convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron En Belén, de Judea. Porque así lo ha escrito el profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los envió, los mandó a Belén, diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en casa y vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un aviso, un oráculo para que no volvieran a encontrar a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gloria del Señor Dios se ha manifestado en Belén y seguirá manifestándose entre nosotros hasta el día de su venida gloriosa. Por este motivo, os anuncio con gozo, hermanos y hermanas, que como nos hemos alegrado en estas fiestas de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, nos alegraremos también en la gran celebración de la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, recordemos que este año la cuaresma que nos prepara para la Pascua empezará el día 26 de febrero, miércoles de ceniza, y del 10 al 12 de abril celebraremos con fe el tridu pascual de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. El domingo 12 de abril será la Pascua de Resurrección, la fiesta la más grande del año y al cabo de 50 días, el domingo 31 de mayo, celebraremos la solemnidad de Pentecostés, el don del Espíritu Santo que Jesús resucitado hace a su Iglesia. Cada domingo nos reuniremos para celebrar la Eucaristía de la Resurrección del Señor y celebraremos también la memoria de Santa María, Madre de Dios, en sus fiestas y de tantos santos y santas que nos acompañan en nuestro camino. Y ya al finalizar el año, el domingo 29 de noviembre, iniciamos un nuevo año litúrgico con la celebración del primer domingo del Adviento de nuestro Señor Jesucristo. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decimos que celebramos la fiesta de reyes. Casi mejor sería decir la fiesta de magos, de personas estudiosas, sabios, que buscaban, que les interesaba saber, tener curiosidad por las cosas del mundo. y que Dios los guió en esa fiesta de hoy que su nombre propio es fiesta de la epifanía, que significa de la manifestación. Es decir, es una fiesta que hoy podríamos decir internacional. no local, sino internacional. No es para un grupo pequeño, para un grupo de escogidos, sino es para todo el mundo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido al mundo, igual como nosotros se ha hecho hombre, para mostrar a todos el camino de la salvación. Y los judíos pensaban que la salvación era para los judíos, para el pueblo, el pueblo escogido por Dios, que sí, era un pueblo escogido, claro que sí, preparado a través de los profetas, guiado para que naciera Jesucristo de ese pueblo, pero que de ahí se extendiera a todo el mundo, llegara a todos los hombres y mujeres de cualquier raza, de cualquier idioma, de cualquier costumbre distintas, pudiera llegarles el mensaje del Evangelio. Y gracias a Dios, esa internacionalidad ya es un hecho. Gracias a Dios, en estos momentos, en todo el mundo, en todos los lugares, hay, algún, pocos, en algunos sitios pocos, pero hay cristianos, hay personas que creen en Jesucristo y que con su vida, con su testimonio, también con su sufrimiento y su persecución, evangelizan, enseñan, dan a conocer el Evangelio de Jesús. y esa es la invitación de la fiesta de hoy. Esos tres magos, que seguramente eran más de tres, ofrecieron tres regalos, y por eso decimos tres, pero eran un grupo de personas que, estudiando, observando, vieron en el cielo algo especial. Los científicos, astrónomos, hay un estudio bien hecho, dicen que unos seis, cuatro años antes del año cero, que es más o menos cuando nació Jesús, Jesús no nació el año cero, no, no, hubo una equivocación y nació un poco antes, pues se calcula que en aquellos cuatro, seis años antes hubo una configuración del cielo de tres planetas brillantes con luz que quedaron en una configuración muy unida en medio de la constelación Pixis, que también es una imagen, el pez es una imagen de Cristo, no es casualidad, el rey del universo, este sí que es rey del universo, pone orden a las cosas muy fácilmente, es decir, esas coincidencias no les son difíciles, a nosotros es imposible, a él es fácil, hace que coincida en un momento determinado una constelación y eso es lo que llamó la curiosidad, el interés a aquellos magos y que a partir de ahí en esa constelación que también Pixis significa la zona de Judea, es un signo de Judea, fueron guiados hacia aquella zona, hacia la capital Jerusalén diciendo ¿qué pasa? aquí ha nacido el rey de los judíos, preguntando guiados por una estrella se pusieron en camino, fijaros, se pusieron en camino, se podían haber quedado en casa, aquella configuración se veía, todos lo veían, pero muchos ni se fijaron, porque no tuvieron curiosidad, porque no observaron, otros la vieron pero dijeron ¿qué? voy a dejar la casa para ponerme en camino, cansados, estoy más cómodo en casa, algunos dijeron dejo la casa y me pongo en camino, este es el interés nuestro, es decir, descubrir, contemplar, ver, tener curiosidad, y es bueno que tengamos curiosidad, y que veamos la obra que Dios ha hecho, la creación, por eso es muy bueno que nos guste la montaña, es la obra de Dios, que nos guste la naturaleza, que nos gusten los animales, que nos gusten observar las estrellas, por ejemplo, de jóvenes, muchos hemos hecho la experiencia de una noche en la montaña clara, ir observando las estrellas, ir viendo cada una de ellas, que se apagan, que se encienden, que algunas tal, es decir, ver, observar, tener curiosidad, es a través de aquello que les guía al encuentro, a Jerusalén, desaparece aquella guía, hay momentos en la vida en que desaparece y tenemos como dudas o oscuridad y hay que preguntar, hay que ser humildes, cuando desaparece la guía, hay dos posibilidades, uno decir, bueno, pues ya está, volvemos otra vez y no, ¿cómo es? ¿volver? ¿cómo sería? Volver, volver, volvemos, o volver, a casa, volvemos a casa, no, 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 vamos a preguntar, ¿cuántas veces tenemos que saber preguntar? ¿A quién? A los que saben, a los sumos sacerdotes, al rey Herodes, preguntarle, ¿dónde? ¿qué pasa? Es decir, nosotros no tenemos que tener la humildad de preguntar al que sabe, preguntar a la iglesia, preguntar a los responsables, a los pastores, a los sacerdotes, a los obispos, preguntar, ¿qué? ¿qué hay que hacer? ¿cómo va? Saber el camino y cuando ya han recibido la información que encuentran en la palabra de Dios, consultan las escrituras y dicen, el profeta decía, tú, pueblo de Belén, no eres el último, no, 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 de ti va a nacer el Salvador, el Mesías, ahí es donde está previsto que nazca Jesús, pues id a visitarle. Se ponen otra vez en camino y aparece la estrella con gran alegría y llegan hasta el sitio delante del niño Jesús, un niño normal, igual que el otro día explicábamos del anciano Simeón, vio el niño, pero con ojos, vieron que aquel era el Salvador, el rey de Israel, el Mesías esperado. Le adoran, eran gente importante y la gente importante a veces nos creemos como orgullosos y nos es difícil abajarnos y postrarnos, a veces nos es difícil y fijaros que a veces uno no puede arrodillarse porque la rodilla ya duele, si no puede, tranquilo, pero si podemos arrodillarnos, es muy bueno, es muy sano, espiritualmente hablando, arrodillarse delante de Jesús, es decir, hay cosas que solo se consiguen de rodillas, es decir, rezando, 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 de rodillas con insistencia, con insistencia, es decir, tener esa fortaleza de ponernos delante de Jesús, del niño Jesús y del sagrario donde está el mismo Jesús y postrarnos y con insistencia rezar, rezar, así se consiguen muchas cosas, adorar a Jesús, es decir, adorar, adorar, saber adorar, es importante, rezar, rezar, no, postrarse es adorar, es reconocer la grandeza de Dios en la Eucaristía, en Jesús, en el Hijo de Dios y nosotros, nuestra pequeñez, nuestra poquedad, hay que ser humildes delante de Dios, pequeños delante de la grandeza de Dios y le ofrecen sus regalos, tres regalos aquí muy bien representados, oro, incienso y mirra, representando, ya lo recordáis y lo sabéis, pero lo recordamos otra vez por si acaso, el oro representando que aquel niño es rey, el oro, es signo de realeza, el incienso se ofrece a Dios, es signo de nuestra oración que sube a Dios, pues, reconociendo al niño Jesús su divinidad y la mirra, que es ese producto que suaviza el dolor y que también conserva el cuerpo, dice el evangelio que Nicodemo llevó para la sepultura de Cristo mirra y aloe, mirra y aloe, mezclados para que el cuerpo se conservara, para embalsamar el cuerpo, mostrando la humanidad de Cristo y lo que iba a hacer que es morir, ser sepultado, derramar su sangre, sufrir por nosotros, Jesucristo en aquel niño está el rey, está Dios y está la humanidad unida en ese niño, el niño Dios. Y nosotros, y para eso acabamos, yo os preguntaría como dos cosas, primero, que pensáramos, ¿qué estrellas nos han guiado hasta aquí en el camino de nuestra fe? Sabéis que en el cine se habla de estrellas, personas famosas, famosas, este es una estrella, este es una estrella, pues yo diría cada uno en nuestra vida, en el camino de nuestra vida, hay unas estrellas famosas a las que debemos agradecer que nos hayan guiado hasta aquí, nuestros padres, a lo mejor profesores, algunos de vosotros monjas de la Purísima que os han guiado y que os han acompañado, pues pensar qué estrellas nos han guiado hasta aquí. Con una doble dimensión, nosotros también debemos ser estrellas para otros, ¿de quién puedo ser estrella de otras personas? O también pensar quién Dios nos ha escogido para guiar a otros, que seguro que en nuestra vida, vuestros hijos, tal, los habéis guiado igual como una estrella al encuentro con Jesús. y en esa doble dimensión de estrella, otra dimensión, regalo. Hoy, día de esta fiesta grande y que para los niños está llena de ilusión, pensar que no sólo regalaremos cosas o recibiremos regalos, sino que también a Jesús os pregunto, ¿qué le regalaremos? No, él no necesita nada, ya tiene todo. No, no, ¿qué le regalaremos a Jesús? Pues a lo mejor crecer en una virtud o a lo mejor desprendernos de alguna cosa de egoísmo o de vicio de nuestra vida, alguna cosa que tenemos que saber dejar, se la regalaremos a Jesús y también Jesús quiere que le pidamos que queremos que nos regale, él puede regalarnoslo todo, pedirle que nos regale algunas cosas. Dicen que las monjas cuando entran en profesión religiosa les dicen que aquello que piden las carmelitas especialmente los EED, aquello que el día que entran en el convento, en la clausura, el día que entran, aquella intención que piden a Dios, Dios se la concede seguro y hay una monja que pidió que su hermano fuera sacerdote y ya está en el seminario Alfonso, su hermana monja pidió que fuera sacerdote su hermano que todavía no había pensado nada y ya está gracias a Dios en el seminario y colaborando con nosotros. Pues igual que una monja el día que entra puede pedir una intención y Dios se la regala, igual nosotros hoy pedirle a Jesús que le regalaremos alguna cosa nuestra, aquello que nos cuesta dejar se lo regalaremos, pero que también le pedimos que nos ayude para que podamos hacerle este regalo y para que nos dé su apoyo, su ayuda para seguir adelante. Pensemos que no acabe el día de esta fiesta de hoy sin haberle pedido y haberle regalado. Las dos cosas tienen que estar y también agradeciendo las estrellas que nos han guiado hasta aquí y de quién nosotros podemos guiar al encuentro de Jesús. Con ese objetivo y con ese deseo estamos viviendo esa gran fiesta, esa manifestación de Jesucristo a todos los hombres y mujeres del mundo, a todos aquellos que están cerca de nosotros y los que están lejos.